Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profundos Los dos No tenemos donde ir Somos como un área desbastada Carreteras sin sentido Religiones sin motivos ¿Cómo podremos sobrevivir? Sí Siempre seremos profundos Los dos No seas tan cruel Pero ese ruido blanco ¿Cómo podremos sobrevivir? ¡Gracias por ver! Ven, no seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre siremos todos Siempre siremos todos Siempre siremos Soda ¡Gracias! Gracias ¡Gracias!